Seguimos recorriendo el mes de mayo en RetroZaping y nos topamos con uno de los días más celebrados. Cada segundo domingo de este mes festejamos el Día de la Madre. Le voy a regalar todo mi amor y lo que se pueda de... ¿En qué tengo plata? Un peluche, un chocolate. Una garceta, hacerle el desayuno. En 1985 la fecha ameritó para que incluso la primera dama entregara un mensaje de saludo por cadena nacional. Con motivo de celebrarse hoy, el Día de la Madre, dirigirá un saludo la primera dama de la nación, señora Lucía Iriart de Pinochet. Ser madre es ser toda ternura. Es entregar lo mejor que tenemos dentro de nuestro corazón para los seres que nos rodean. Porque la madre no solo se dedica a sus hijos, a sus pequeños, a los mayores, sino también... En ese corazón de madre cabe también ese amor al esposo, que es un poco amor de madre a veces. Se ha dirigido al país la primera dama de la nación, señora Lucía Iriart de Pinochet. Los canales de televisión de todo el país pueden continuar ahora sus programas en forma separada. En 1996, uno de los grandes de la música popular, Lucho Barrios, hizo en el programa Noche de Ronda un homenaje a las madres, cantándoles uno de sus grandes éxitos. Madre, esas arrugas se formaron pensando, dónde estará mi hijo, porque no llegará. Y por más que las veces, no las podré borrar. Y dime hijo de mi alma para llorar. Y para celebrar a las madres, también se inventaron concursos. En el año 2000, Venga Conmigo buscó a las madres e hijas más parecidas. ¿Qué opina? Uy, 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 qué bonito. Quédense ahí juntitas, quédense ahí juntitas para que la cámara las tome. Pónganse de perfil también para verlas de ver. Junto, mirando, mírense las dos. Ahí. Ok, aplauso para esta primera pareja. Vamos inmediatamente con la segunda pareja. Pasen por aquí, chicas. Pero aquí sí que hay una diferencia de edad, no me cuesta. Mírense de frente. Eso es. Ok, aplauso para nuestra pareja número tres. La próxima pareja, Claudia Herrera y María José Martínez. ¿Quién se llevará? Oh, 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 oh. ¿Cómo está la hija, chiquillos? ¿Cómo está la mamá, pollito y etcétera? Uh, de miedo. Perfecto. Pasen, pasen por aquí. Ni siquiera para mí la mamá se dio de mucho más viejo que esa señora, por Dios. Muy bien. Ok, perfecto. Pónganse mirándose de frente las dos, mírense. Eso es. Con el tema central de la chica de rojo. Estas dos chicas de rojo en la competencia de hoy. Vengan. Pónganse. ¿Ya están de acuerdo? ¿Ya llegaron a un acuerdo? ¿Qué dice el público? ¿Quién dice sí? El público está inclinado por una pareja. Está claro, por una pareja. Está inclinado el público. Vamos a ver si coinciden con el público. Atención, la pareja ganadora es... La cuatro. La número cuatro, decisión del público y decisión del jurado. Una eliminada entre público y jurado para decir que Claudia Herrera y María José Martínez son las ganadores. ¿Cómo es esto de tener una mamá tan joven? ¿Es bueno? ¿Es ventajoso? Sí. ¿Por qué? Porque... Sí. Más fácil conversar con la mamá. Sí. Uy, ¿qué pasa cuando salen juntas las dos? Eh... Me imagino que los piropos son para ambas, ¿no? No, no sé, no. Les dicen que ven, cree todo el mundo que son hermanas, ¿no? Sí. ¿Puesta creer a la gente que tú eres su mamá? Sí, por lo general en el trabajo siempre te preguntan... Uy, tu hija es tan grande, ¿pero cómo es posible? Pero igual es súper bonito. ¿Y tus amigos te preguntan por la mamá de repente? No, ¿no? Sí. Seguro que le preguntan por la mamá, claro que sí.